Música Amigos, muy muy buenas noches Bueno, para mi son noches Este teléfono se me mueve mucho Hoy estoy haciendo este video para mostrarles Que compre unos pinos Compre este pino por Mercado Libre Este lo compre por Mercado Libre Lo tengo todo aquí en la caja para mostrárselos Pero como ven ya tenemos ahí la parte de arriba La parte de abajo Ya está ahí Y lo vamos a armar y lo vamos a armar Por esta parte de aquí Este es el que compre Este lo compre por Mercado Libre Decían que estaba en oferta Y este lo compre en un catálogo Este todavía no lo destapo Porque quería mostrarles cuando lo destapara Vamos a ver que tal sale En la página donde viene publicado Se ve muy muy bonito Pero vamos a ver que tal sale Si sale como está ahí o no Y del tamaño Así que ahora tengo dos pinos Para arreglar Este supuestamente trae Accesorios ya Para arreglarlo Este pues le compramos todas las esferas Voy a estar arreglando a mi pino Con nada más rojo Y blanco Ahora me gustó En ese color rojo y blanco Y este pues ya trae accesorios Vamos a ver que tanto trae Para ver que le va a hacer falta Este lo voy a poner aquí Y el otro yo creo que lo voy a poner allá En la Pues no tengo sala Tengo una Tengo la cocina Yo creo que a un lado de la cocina Voy a estar poniendo este Porque no tengo No tengo donde ponerle Pero si no Ahorita nada más vamos a armar este grande Pero dejen Destapo este Tráeme unas tijeras Emily Voy a destapar este Para ver que tal Nos va a salir este Y este pues ya le avanzaron ahí poquito Miren ya le estuvieron Ya le estuvieron abriendo un poco Este no viene en nevado Viene todo en verde Pero pues Sin mi modo En años pasados Tenía uno Con las puntitas blancas Pero ya se le quebró la patita Donde se sostiene Y pues Hay que Hay que cambiar el El pino Ahorita les muestro Ahorita que destape esta Cómo queda este Cómo viene este pino Dejen que me entregan Unas tijeras Para Destaparlo Y veamos Cómo viene Espero que Espero que venga bonito Porque ahí en la En la portada Donde lo anuncian Se ve Muy Muy bonito Pero vamos a ver Qué tal Qué tal sale Este sí es nevado Pero Pero pues no creo que la gran Gran cantidad De nevado Supuestamente en la caja Ahí en la portada De la página Decía que Que este pino Valía Mil Mil Ochocientos Mil ochocientos Y Estaba en oferta En mil En ochocientos pesos Pero pues Como ven Ahorita lo destapamos Vamos a ver Vamos a ver Qué tal Está un poco Un poquito nevado Ah También trae También trae luces Ahí en la página Se miraba Que traía Sus luces Pero No es del nevado Del que tiene Así como Como terciopelo No No se mira así Miren Esta pues es la parte De arriba Y trae Estas Cerecitas Y Piñas Tres piñas También Miren Miren Chiquitas Vamos a estarlo Abriendo Y ahorita Que lo abra Les voy a mostrar Cómo se mira A ver Qué tal Nos queda Esto Miren Miren Este Este es el que ya viene Ya viene Decorado Trae las cerecitas No hay piñas Que no se le miran Muchos Pero Este Miren Supuestamente Uno Cincuenta No creo Porque yo no Migo Uno Cincuenta Y no No me llega Cómo ven ese Está bonito Trae sus luces Trae dos Trae dos luces Miren Pero nada más Quería que lo miraran Cómo Cómo está Este Está bonito Igual Está bonito Y Le voy a poner Estas luces Y le voy a poner Y ya Si le pongo Porque este Pues ya trae Eso Pero quedó Está bonito A pesar de que Que está chiquito Está bonito Ese después Les muestro Cómo lo voy a decorar Pero ahorita Me voy a enfocar En el grande Para decorar Lo que es el grande Ahora Vamos a armar este Que este Es el que vamos A dejar aquí Este grande ¿Listo? ¿Lo vas a armar? Este Este pino Supuestamente Lo compramos Este lo compramos Por Mercado Libre Decía que Era de dos metros ¿Era? Y estaba en oferta También Nos salió En En pesos No está muy No lo veo yo Tan frondoso Pero Vamos a abrirlo A ver Que tal Que tal sale De De pronto Bueno Pues miren Compré Nochebuena blanca Y nochebuena roja Porque Quiero Hacer nada más Roja Con blanca Compré Estas Estas Laritas Y Compré Esfera blanca Y Esfera roja Porque lo quiero Nada más Así ¿Qué más traigo? Ah Y este Ya tengo esta Esta estrella También Se lo voy a poner Hasta arriba Y Miren Este lo compré Y lo hice Hoy lo Es el Pie Y tiene árbol Y miren Como Como quedó ¿Ven? Este es el que Lo voy a estar poniendo aquí Me traes Traeme el otro Bueno Este Este es el que Voy a A poner aquí En el pie Y Pues Creo que es todo Lo que tengo aquí Para Para este Ahorita vemos Como Como lo vamos a Decorar A ver Como nos queda Lo voy a estar poniendo aquí Lo voy a estar poniendo aquí ¡Gracias! 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 De esta aquí el pie de árbol, que no se ve mucho porque le tapa lo frondoso debajo del árbol. le tapa no sé si de ahí se ve bien o si no las las flores y estas varitas aquí ¿en qué les aporto? nada, nomás es un sobrepuesto estas varitas y se van a poner esos ¿es un tren? es un... no, es un camión es un camión pero pues yo tenía ah, sí, es como un camión yo pensé en ese video bueno, pues aquí ya vamos a poner todo lo que ya había mostrado ella todos los carritos y déjenme quitar esta silla de aquí porque estorban y todavía tenemos más más estrés vamos a poner esta silla ah, ¿cómo me hace? voy a poner la estrella pero de aquí no se alcanza a mirar todo toda la todo el árbol vamos a ponerle esta estrella hasta allá está medio arriba ya está enciende pero no no tiene extensiones falta una extension para ponerla miren miren si ven si alcanza a ver como enciende y no ahorita se la ponemos ya nada más ya nada más acomodaremos eso y todavía nos falta ponerle la serie eso 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 sí nos va a no sé si alcanza a mirar eso porque se ve como muy muy adentro pero ya no prende ¿no? no sí esto y eso prende mira prende algunos algunos ya se descompusieron porque ya tienen varios 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 no crean que son ambos si alcanza a mirar como prenden pero ya no prenden todos ya tienen la batería muy bajita y pues ya le pusimos varias ya le pusimos esfera roja y esfera blanca de este lado ahorita voy a ponerle la serie creo que se pone primero la serie pero no la pusimos entonces ya se la pondremos ahí así ahorita les enseño como porque a mí no vamos a ponerla así alrededor sino que la voy bajando así así para no enredarla toda la vamos a enredar toda y no nos va a quedar bien vamos a ver ah también voy a cambiar cortinas mire voy a cambiar cortinas y tengo una tengo una extensión para ponerla la luz porque no me va a alcanzar ahí donde está entonces necesito una extensión voy a cambiar cortinas también para que se vier de ahí afuera si no no se va a mirar no se va a dar Gracias. Gracias. Ya cambié la cortina para que se vea. Esta cortina nada más es transparente para que se vea de ahí afuera. Aquí se va a mirar ya. Si vamos a acomodar la serie. Ya puse la estrella, miren, pero como que se cae en rato, se cae. Voy a conectar esta para ver cómo se mira. Se prende. Yo creo que esa niña va a alcanzar acá. ¿De una vez que la otra rueda era más chiquito? Yo creo que la otra rueda era más chiquito. Miren, yo nada más se la pongo así, hacia arriba y hacia abajo, así, que vaya cayendo así para que no enredarla tan feo en el árbol a la hora de desbaratarlo. No da tanto trabajo porque no está tan enredada. Y así es como, como yo lo voy arreglando. Aquí no hay que, aquí ya me va a dar más trabajo. Y mismo hasta ahí arriba. Ya le puse la serie. Y ahora no hay como poder, aquí estas ramitas. Y esta, no se marcha, la estrella como que se cae mucho. Y... Y... ¿Qué es eso, Julio? Se le cayó las esperas ni que se estaba acomodándolo y no sé dónde va. En el tabla. A ponerle más igual porque en la parte de atrás está... No se mira casi. Este. Y esa pues es la parte donde se ve... Donde se ve la ventana, hasta de aquel lado. ¿Sí ven ahí la ventana? Y... Ya se cae. No se ve. Y ya se me cae esto otra vez aquí. Como ven ya le puse ahí la... La serie. Ya está ahí con la serie. ¿Sí? Ahorita le voy a poner esta aquí arriba. ¿Sí? Y... Le vamos a poner más. Más esto. Pegar aquí en la ventana. Esto me todo oye. O sea, voy a poner todo aquí así. Para ver qué tanto... Al tanto. Esto lo voy a atorar yo creo que aquí... Ah, lo voy a atorar aquí. Miren, lo voy a dar más de poco atrás. Ya le puse... Le puse aquí en la ventana. Y le estoy pegando con cinta para que no se vaya... A ver... Ahí está la ventana. Si alcanzan a ver, ahí está la ventana. Le ponemos cinta. Ahí queda ya. Y ya queda... Ahora... Lo voy a enseñar más de cerca. Les voy a ser gitana. Si apetece la mirada. A ver qué tal se ve ahí afuera. Esferas Para que no sea tan Que se le vean muchas esferas Ya le puse más roja Y ahora voy a poner más blanca Para que se vea bonito Miren como me quedo O como nos quedo Si ven Puedo hacerle la toma más lejos Aquí como ven Pues es mi cuarto Es lo que da hacia la ventana de allá afuera Y es donde se mira Si lo pongo en otro lado pues no se mira Y ahí pega la ventana Y ahí si se va Se va a mirar Ya cuando apague las luces Miren Pues ahí se va a ver Como vieron lo arreglamos De puro rojo con blanco Y a mi me gustó mucho Así es como nos quedó Nuestro arbolito de navidad De este año Con su estrella Está allá arriba Y su serie Es que le cambian Miren Cambian mucho las luces Y allá abajo Su trenecito Y todo lo que le puso mi hija Así quedó Así quedó Como lo ven Este árbol Mide dos Dos metros de alto Y esa serie Que tiene ahí Esa ya es viejita Esa no la compré Esa ya la tenía En mi otro árbol Y pues Si le alcanzó Si le alcanzó La Si le alcanzó La serie Dice que no le iba a alcanzar Pero si Miren como quedó Y ahí están los Los Este El carrito Y Santa Y los osos Su arbolito Así es como nos quedó Nuestro arbolito Ahí Le puse en la ventana También luces Miren Para que se mire Hacia afuera Un poquito Espero que les haya gustado Miren las Noche buenas Le pusimos Noche buena Roja Y blanca Y pues Pura Pura esfera roja Y blanca También Miren Ahora con la luz Prendida Para que lo vean Más 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 Clarito Miren Ahí está Y La noche buena Y las Esferas Más 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 Gracias por ver el video.